de buses urbanos, que hay mucha información que los pilotos están conduciendo sin la licencia correspondiente. Con las imágenes de mi compañero en cámara, pues yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Vamos ahora con las noticias departamentales, hay más información. Seguimos recorriendo nuestro país. Y para conocer la información departamental, iniciamos con Prensa Libre, que ponemos en su pantalla para que usted pueda conocer los titulares esta mañana. Percances dejan un muerto y 17 heridos. Los autobuses se accidentan en la ruta interamericana, precisamente en el kilómetro 58. De esta ruta, un bus de transporte Spatzunera chocó de frente contra un camión y el conductor muere al caer el camión en el barranco en Sololá. El dato que ponen allí, 14 personas que resultan heridas en este accidente en Hierbabuena, Chimaltenango. Distintos hechos importantes que se destacan en la sección departamental. Y si usted quiere conocer más información, en Prensa Libre puede hacerlo. Ya pasamos a la información departamental. Alrededor de 90 atenciones a la víctima han sido atendidas por parte de integrantes del Comité de Prevención a la Violencia en el Departamento de Quetzaltenango. En estos casos se resalta la violación a nueve menores de edad, además de otros delitos de violencia sexual. En la primera reunión de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, se dio a conocer que en lo que va de este año, se van registrando varios hechos denunciados de violencia que han afectado a hombres, mujeres, adolescentes y niños. Hemos recibido 90 atenciones a las víctimas, verdad, porque son referidas, no importa la edad, porque hemos atendido desde niñas, adolescentes, hombres y mujeres que han sido víctimas de violencia, ya sea sexual, intrafamiliar y económica. Lo que preocupa a los integrantes del Comité de Prevención es la violación de nueve menores de edad. La mayoría de ellas ya son madres a su corta edad. Tres casos han sido violaciones, verdad, en los demás casos, pues, bueno, digamos que ya se toma como violencia sexual porque las menores no tienen la conciencia o la psiquis para poder tomar la decisión de estar con una persona. Uno de los problemas que existe en el departamento es que no hay control para los expendios de licor y cantinas, ya que están en cercanías de centros educativos. Sin ningún control, adultos, menores, mujeres, quienes les vayan a comprar y últimamente que se han convertido en la famosa tomadera de licor de pie. Y seguiremos destacando más hechos departamentales en Altavera Paz, por supuesto, más adelante acá en VL Menores. Gracias, Crista. A las calles nuevamente. Es Julio de León ahora el que está ubicado en algún punto importante y como todas las mañanas nos dice buenos días. Adelante. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Claro que sí, nosotros ya arrancamos en este punto de la ciudad. Justamente sería el ingreso por el Boulevard Liberación hacia, bueno, el área de la continuidad de Liberación para ingresar al obelisco viniendo desde la calzada Rosberg. Ustedes pueden ver realmente esta parte de la ciudad que se encuentra con un tránsito bastante fluido en el punto. Bueno, a esta hora de la mañana sabemos que más que todos los ingresos a la ciudad son los que se mantienen pues un poco más congestionados. Y es por eso que informamos allá a todos los que están saliendo para comentarles, bueno, situaciones como la ruta al Atlántico que pues recomendamos a la gente tenga mucha precaución por un choque entre un vehículo particular y una motocicleta a la altura del kilómetro 5. Esto sería para poder, bueno, ingresar hacia la ciudad capital y pues realmente siempre ese tipo de incidentes afectan la circulación vial. Afortunadamente no hay ningún herido en este incidente. Se habilitó ya el reversible en la ruta al Pacífico, así que hay que tomar en cuenta la acumulación de tráfico que llega de la ruta al Pacífico ingresando hacia la ciudad capital en el kilómetro 15.5. Luego en la calzada de La Paz se habla de un tránsito lento. Saben que hay unas grúas operando y obstaculizando un carril y pues bueno, partes de la calzada también se encuentran inundadas, que es otra situación que vale la pena comentar a esta hora de la mañana, las condiciones climáticas que afectan también más que todo por el asfalto mojado y por la neblina que se hace presente en algunos puntos altos, ¿no? Hablando de los ingresos a la ciudad. Esa es la información que tenemos para ustedes y pues bueno, les comento que aquí también estamos acompañados de un compañero, un televidente, el Rony Rosales. A ver, Rony, vénganse para acá. Él estaba desde su oficina que queda aquí cerca. Rony, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias a Dios nos encontramos muy bien. Rony, ustedes madrugan para... entran a las 8, pero realmente se llenen un poco antes y aprovechan a sintonizar Guatevisión. Exactamente. Venimos pues bien temprano tratando de evitar el tráfico y siempre sintonizamos Guatevisión. Para nosotros realmente es un placer poder verlos. Ustedes son unas personas que transmiten mucha energía y mucha alegría. Muchas gracias, Rony. A ver, ¿a quiénes mandamos saludos ahí en la oficina? Bueno, a la oficina le mandamos saludos a Saulo y a Rudy, que son ahorita las personas que se encuentran ahí. Y aprovechan a desayunar juntos y todo, ¿no? ¿Cómo se turnan el desayuno? Bueno, exactamente. Aprovechamos para desayunar juntos y ahí compartir las experiencias y poder llevar una convivencia buena. Bueno, perfecto, Rony. Miren, qué agradable saber que también desde la oficina, desde muy temprano también, hay quienes nos sintonizan. Así que saludamos ahí a todos. Miren, tengo una frase, ¿quiere que la lea? Ah, sí. Vamos a ver, pues esta la dijo Jacinto Benaventa y habla del amor. Vamos a ver, y es un dramaturgo español que dice, al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Miren nada más, no por lo que anda exigiendo, sino porque lo que realmente ofrece, según Jacinto Benaventa. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Claro, claro que sí, estoy enamorado de mi esposa. Ah, bueno, saludos a la esposa entonces. Saludos a mi esposa Nancy, que seguramente nos está viendo también desde el antiguo Guatemala, que es donde nosotros vivimos. Bueno, perfecto, saludos a toda el antiguo Guatemala, a todas las personas que también nos están viendo. Y antes de que salgan de casa, pues siempre tienen que estar muy bien informados con BLM Noticias. Regresamos al set, compañeros, muchas gracias. Gracias, Julio. Qué bueno que los televidentes y nuestra querida audiencia se acerque, como todos los días, a, bueno, conocer un poquito cómo se hace esto de realizar enlaces desde la calle. Exactamente, nos encanta ese tipo de acercamientos, incluso también compartir con ustedes estas imágenes de cómo se está despertando Guatemala. Vamos vuelta de página a esta hora y nos vamos con otros temas. Vamos con información curiosa, extra que tenemos para ustedes. Adelante, Pedro. Así es, compañeros, vamos con más noticias y vamos entonces también a Canes, donde también se habla de la situación de Brasil. En Brasil, el elenco de la película brasileña Aquarius denunció en la alfombra roja de Canes un golpe de estado en Brasil. En la sala del Gran Teatro Lumière, donde se presentó el fin, el grupo volvió a manifestarse al grito de fuera, en tanto que otras personas desplegaban unas banderolas en las que se leía alto al golpe de estado en Brasil. Veamos la nota. Brasil dejó su marca este martes en el Festival de Canes. El elenco de la película brasileña Aquarius se plantó en la alfombra roja para denunciar que Brasil vive un golpe de estado. Encabezados por el director Cleber Mendoza y la actriz Sonia Braga, mostraron varios mensajes poco antes de que la película fuera proyectada. El mundo no puede aceptar este gobierno ilegítimo, proclamaba uno de ellos, en alusión al gobierno interino de Michel Temer, quien asumió el poder en Brasil hace casi una semana. Aquarius es la única película latinoamericana entre las 21 aspirantes a la palma de oro. El Senado de Brasil suspendió a Dilma Rousseff de su cargo por hasta seis meses, para ser sometida a un juicio político por maquillaje de las cuentas públicas. Rousseff denunció la medida como un golpe de estado. Y bueno, también el cuidado del medio ambiente también es muy importante. Resulta que seis activistas de la Greenpeace escalaron una de las Torres Kío de Madrid, conocidas como la Puerta de Europa. Sumado a ello, desplegaron una pancarta contra el Tratado Comercial que negocian Estados Unidos y la Unión Europea. Veamos. Greenpeace continúa con su campaña contra la Asociación Transatlántica que negocian Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP por su sigla en inglés. El martes, seis activistas de la organización escalaron una de las Torres Kío de Madrid, conocidas como la Puerta de Europa, y desplegaron una enorme pancarta contra el Tratado. El 2 de mayo, la organización ecologista había publicado 248 páginas de material confidencial sobre las negociaciones, asegurando que ponen los intereses corporativos por encima de los sanitarios y medioambientales. De concretarse, el acuerdo crearía el área de libre comercio más grande del mundo. Aceptamos la denuncia y agradecemos, y públicamente le agradecemos todo el servicio que le ha dado a la nación. María Eugenia Villagrán, procuradora general, renuncia al cargo en medio de escándalos que se han dado por el tema de corrupción en el país. Douglas Charchal, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se presentó al juzgado penal, donde el Ministerio Público evidenció su presunta participación en el caso TSQ. Para combatir las estructuras tradicionales que históricamente han permeado la institucionalidad pública, comprometiendo inclusive las condiciones mínimas de vida de las y los guatemaltecos. Y así Tim Maldana daba el informe, el segundo que presenta hasta las autoridades, sobre el resumen de lo ocurrido en el gobierno y en su gestión. Y con 129 votos a favor, los diputados del Congreso de la República aceptaron la renuncia como magistrado de la Corte Suprema de Justicia a Vladimir Aguilar. Le tenemos los detalles. El titular de la SAD, Juan Francisco Solorza, nos hace el llamado a la población a denunciar comercios que no entreguen factura de compra a que lo hagan. Y en el mundo, Michel Temer, presidente interino de Brasil, sostuvo reuniones con los líderes de partidos de la Cámara de Diputados y con el equipo económico que designó a un nuevo jefe del Banco Central. Autoridades de la Oficina Antidroga de Estados Unidos niegan que Keiko Fujimori esté siendo investigada por rabado de activos. La política peruana había pedido que esta información fuera dada de inmediato. 6 de la mañana, 28 minutos ya, va rapidito este miércoles y hay mucho para compartir todavía. Tenemos que platicar lo que está sucediendo en el mundo. Estas son las noticias. Y nuestro recorrido por el mundo, de igual forma, lo hacemos con portadas internacionales. Iniciamos con la portada de Brasil esta mañana o Globo titula de esta forma. El titular central reforma debería afectar a los trabajadores activos. La reforma de pensiones propuesta en discusión en el gobierno será enviada al Congreso en un máximo de 30 días y alcanza a los trabajadores actuales con las normas de transición para poder reducir los impactos a los que están cerca de la jubilación. Entre otros titulares e información, Hacienda quiere amplio cambio en las pensiones para contener la fuga. Otros títulos importantes, el gobierno de Dilma trató de mantener a los invasores del Jardín Botánico y, además, Unidos proponen moratorias gobernadas por FUCA. Allí está o Globo esta mañana de miércoles. Y ya en la información internacional, Michel Temer, presidente interino de Brasil, sostuvo reuniones con los líderes de los partidos de la Cámara de Diputados y también con su equipo económico que designó a un nuevo jefe del Banco Central. Con dicho equipo de trabajo, se espera que la situación económica de Brasil se mantenga a la flote porque la crisis política que vive ese país es importante. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, se reunió el martes con los líderes de los partidos políticos en la Cámara de Diputados. El presidente de la República primero hizo una manifestación de aprecio al Congreso Nacional y deseó gobernar mano a mano con él. También pidió a los líderes que agilicen la votación de las medidas provisionales que están trabando la agenda. A nuestro percibir fue muy claro cuál es el compromiso que tiene. Primero la confianza.